No sé cómo tengo que llamarla. Hermana, quizá. Caterina. Me estaba preguntando cómo decidió hacerse monja. ¿Es cierto que se siente una llamada? Le parece extraño, ¿no? ¿Cómo es que usted abrió una lavandería? Pues, era uno de los grandes negocios de mi padre. Me hizo firmar unos papeles, me arrastró a él y ahora me encuentro lleno de deudas, ¿sabe? No siempre se escoge. Mi vocación no es lavar y planchar y todo eso. Aunque sí creo que todo el mundo debería llevar la ropa limpia. ¿Se ha fijado alguna vez en las personas que viven solas? Siempre tienen un aspecto descuidado. ¿Sabe lo que pienso? Y no porque esté usted aquí. Pero, supongamos que Dios exista. ¿Por qué tantas reverencias, rezos, tantos ritos? ¿Por qué amarle de forma tan exagerada? Porque el amor es exagerado. ¿Ha amado realmente a alguien sin ser exagerado?